¿Qué es Colónico Coloquio? Colónico Coloquio surge más que como un proyecto, como una salida de emergencia. La necesidad que teníamos era simplificar. Somos dos músicos que nos conocemos y que laburamos juntos de hace muchísimos años y nos entendemos de una forma por ahí más instintiva, digamos. Y no fue pensado, fue juntarse y empezar a probar cosas y tratar de eliminar por ahí o de simplificar ciertas trabas. Un laboratorio donde podemos probar cosas sin ningún tipo de restricciones musicales, si se quiere. Con la música empecé más o menos a los 16 años, 15 tocando punk rock y hardcore. Y estuve en esa movida un par de años, en varias bandas de la escena local. Y a los 18 me empezó a interesar un poco más lo que era el sonido de Berlín, así más el tecno. Y bueno, el house de Chicago. Como que de a poquito me fui empezando a meter en la música electrónica. Mi estilo es como una mezcla de house y tecno, así como sería un tecno más suave que el conocido popularmente. Pero, o sea, con una influencia de house. La verdad que la función con Marcelo fue muy sorprendente. Logramos una buena comunión, creo. Y aparte fue como un alivio en lo personal descansar la rítmica en otra persona. Como que es algo que, por ahí no es lo primero que sale en Colónico. Siempre aparecen más que nada las melodías o las atmósferas. Pero la parte rítmica es como algo que se retrasa o se diluye. Marcelo se metió en... Resolvió. Resolvió. Y pudimos trabajar tanto temas nuestros como temas de él y sin ningún tipo de problema. En el primer ensayo como que hubo buena química y nos pusimos a zapar y estuvimos zapando un re rato. Y bueno, así salió el primer tema que vamos a tocar. Y después el segundo, también yo tenía una idea que la había ido trabajando en mi casa. Y se la llevé a los chicos y les gustó. Y bueno, empezamos a sumar entre todos y salió otro tema. Así que, nada, muy buena la conexión que logramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahí, tracate. Lo imaginamos como si fuera una telaraña que uniría todo el bosque y la instalación. Entonces, estaba bueno que haya líneas que salgan desde los árboles. como una especie de teoría de las cuerdas, como suspendida también, hizo como una forma armónica con eso por ahí, conectando más que nada, eso me da la sensación del contexto natural, del bosque, con la música más electrónica quizás. Más allá de la gente que por ahí habló en las entrevistas, hubo mucha gente trabajando y poniendo el cuerpo, que también es parte de una propuesta de trabajo en equipo que funciona muy bien, a pesar de los humores que van variando a lo largo de la jornada, que es muy larga, pero muy fructífera. Más allá de la jornada, 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 Más allá de la jornada,